FVTV no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, por sus moderadores y sus invitados. Este programa es presentado por... Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Donatella by Carla Angola, una marca de maquillaje con misión social. ¿Vender tu casa o comprar una nueva en Miami? En Tu Inversión 305 te asesoramos en cada decisión. Visítanos en nuestra página web www.tuinversion305.com Silvestre Tangón y su gira Caliente Tour. Entradas en Ticketmaster.com ¿Qué tal amigos? Un gusto saludarlos. Soy David Prejance. No vayan a cambiar de canal, por favor. Carla Angola está en una asignación especial y yo los estaré acompañando durante los próximos tres días. Así que para quienes extrañan su Hola Mundo, pues ya el jueves estará con nosotros. Además, con grandes sorpresas. Se encuentra en la capital de Estados Unidos trabajando mucho para todos ustedes. Comenzamos el lunes, pues, respirando hondo. Ustedes saben que para mí esto es un ejercicio de libertad. ¿Libertad en qué sentido? De poderles decir las cosas que uno siente, siempre con cierta mesura, ¿no? Por cierto. Pero, drenar con ustedes. Saber que ustedes dicen, oye, quizá David está diciendo lo que yo quisiera decir, aunque de forma un poco más mesurada. ¿Y por qué empiezo este programa así? Porque los que tuvieron la desdicha de escuchar a Maduro durante el fin de semana, y más la desdicha de hacerlo desde la distancia, la impotencia, la frustración que genera ver que semejante personaje todavía esté al frente de Venezuela, pues, habrán emitido una serie de conceptos impronunciables en televisión. ¿Por qué? Si usted no lo escuchó, ahí se los dejo. Y para eso nosotros necesitamos tener un censo articulado al carnet de la patria. Por eso, atención, todas las personas que tengan un carro, una moto, el transporte público de pasajeros, el transporte público de carga, todo el que tenga un vehículo automotor, debe acudir el viernes 3 de agosto, sábado 4 y domingo 5 de agosto, a los lugares que se van a anunciar públicamente para el gran censo nacional automotor, para una nueva política nacional energética, vinculada al carnet de la patria. El que no tenga carnet de la patria se lo vamos a sacar, para que usted tenga vinculado su vehículo al carnet de la patria. Carnet de la patria, para poner gasolina. A ese extremo está la crisis en Venezuela. Y como se ha divulgado hoy en muchas redes sociales, pues, el venezolano decente, el que no se aguanta la dictadura, el que está harto de estas payasadas, de estos impronunciables sujetos que desgobiernan Venezuela, pues, dicen, agarra tu carnet de la patria, lo enrollas y te lo metes en el bolsillo, Maduro. Maduro y su combo. La verdad que es el colmo. Esto es la forma más disimulada de decir, no tenemos gasolina y la vamos a racionar políticamente. Pero, precisamente, para hablar de términos políticos, tenemos a un experto en la materia, el diputado Jorge Millán. Nos acompaña, lo tenemos en la línea telefónica. Diputado, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando. Diputado, ¿cómo? La verdad que es terrible lo que está viviendo el país. Sí, ¿cómo digerimos esto? Es decir, la capacidad de asombro se va agotando. Pero ya, carnet de la patria para gasolina, obviamente, es un ejercicio populista y demagogo de ampliar la libreta del racionamiento cubana a gasolina, porque ya hasta la industria petrolera la destrozaron. Pero, en términos del que está en Venezuela, ¿cómo se come esto? ¿Cómo se asume la indignación de un anuncio como este? Bueno, fíjate, nosotros hemos denunciado desde hace tiempo la situación de la industria petrolera venezolana y también la propia situación del caso particular del combustible, que es diésel, gasolina. Hoy en día, las refinerías, que fueron un orgullo para Venezuela, apenas están funcionando en un 30%, las que funcionan. Tenemos con la demanda de Conoco Films el embargo de la refinería Irón Curazado, que era de las refinerías que estaban enviando algunos de los distintos combustibles al país. Y el país sobrevive o cubre la demanda de gasolina por la vida de la importación de gasolina. Una cosa insólita en un país como Venezuela, que debe estar exportando gasolina. En ese sentido, estamos hablando de que son 12.000 millones de dólares aproximadamente que el Estado venezolano, entre costos de oportunidad e importaciones y la propia producción, que no tiene hoy en día el dinero para cubrir. Y ahí hay que incluir el contrabando, que es una de las cosas más perversas, porque es un país que está destruido, como el Estado de Venezuela, que hay gente que muere de hambre, que no hay sistema de salud, no hay sistema eléctrico, no hay sistema para cubrir la demanda de agua. La gente sigue robando, como el gobierno sigue robando, como lo ha hecho y saqueando el país, como lo sigue haciendo. Es una cosa terrible. Entonces, esto es un reconocimiento de que el gobierno no puede seguir cubriendo el tema de la gasolina cuando el alimento empezó a escasear, cuando el gobierno no pudo cubrir el requerimiento de alimentos en Venezuela y de productos de higiene personal. Bueno, creo que el carnet de la plata para racionarlo. Yo creo que estamos frente a un proceso de racionamiento de gasolina que va a ser terrible porque va a hundir más la economía venezolana, que ya está muy crítica. Es obvio que los servicios públicos en la gasolina deberían costar el precio que cuesta producirlo y una utilidad, digamos que, adecuada. Ahora bien, en el caso venezolano tenemos el ingreso menor que hay en América y cuidado si uno de los menores ingresos que hay en el mundo. Por lo cual, si no se hace un reajuste económico integral que tenga que ver con el incremento de la productividad, con acciones macroeconómicas y con el ajuste del ingreso que al final termina siendo capacidad de consumo de la población para que pueda adquirir las cosas a los precios que corresponden, es muy difícil que se pueda seguir adelante. Por lo cual, esta medida de racionamiento y de control político lo que va a hundir es más la economía venezolana y va a profundizar la crisis que tiene nuestro país. Ahora, diputado, usted lo dice, racionamiento, chantaje político. Obviamente es un chantaje político, pero ¿esto quiere decir que en Venezuela hasta se acabó la gasolina? Totalmente. Ya hace tiempo que en Venezuela no hay producción de gasolina ni siquiera para autoabastecernos, como lo comentaba, el gobierno tiene que importar gasolina para poder cubrir la demanda y para poder mantener el guiso, que al final es un guiso de ellos, de un contrabando de gasolina que genera miles de millones de dólares. Ir a las fronteras venezolanas, y yo creo que esa es la realidad con la cual nos vamos a enfrentar pronto en todo el país, es una cosa terrible, sobre todo Tachira y Zulia, donde la gente tiene que hacer cinco o seis horas de cola a ver si adquiere la gasolina. Bueno, una persona que para llenar su tanque de gasolina, un transportista, tiene que dedicar cinco o seis horas en qué momento del día trabaja. Entonces, esa situación, que pasa también para comprar alimento, se va a trasladar también ahora para el tema de la movilización. Ya en una situación muy difícil, porque la situación para que venezolamos el transporte es muy crítica. Hoy en día el transporte público está prácticamente fuera de circulación por el tema de los precios de los repuestos, de la batería, de echar aceite, que no da el ingreso que reciben los transportistas por pago de transporte de los usuarios para poder mantener esos rubros. Y bueno, los transportes han tenido que salir de circulación y los venezolanos se están trasladando en camiones, como unas jaulas, que aquí a veces se le dice perrera. Las llamadas perreras. De forma, sí, como si fuéramos animales. Es una cosa terrible. En el caso de Caracas, el metro se paraliza permanentemente. Hay gente que tiene que caminar de Chacá o a veces incluso de estaciones del metro mucho más lejanas hasta el valle. Son muchos kilómetros de la gente. Después de haber estado todo un día trabajando, les toca darle a pie para poder llegar a su hogar. La verdad que es una situación muy crítica que se va a agudizar. Le voy a pedir que nos acompañe en el siguiente segmento, porque quiero conversar con usted. Además de este panorama trágico y entristecedor, por no decir de ese panorama que da, ya ustedes saben la palabra, quiero que hablemos sobre la oposición, su postura frente a toda esta tragedia que vive el pueblo venezolano y unos líderes opositores que no alcanzan a ponerse de acuerdo y a darle una cara unificados al país. Quiero que conversemos sobre esto al regreso de la pausa. Ya volvemos. Buenas noches.